Música Muy buenos días con el alcalde Rodríguez, buenos días con la gestora, buenos días con la ministra, la ciencia y su gerencia, la ciencia y el área de la oficina y deportes, también está el equipo técnico, el pedido de comunicación, la presa escrita, esta conferencia esta mañana está mirando a cabo, porque estamos cumpliendo una meta de una implementación de escuelas deportivas, un ciclo. Hoy día la conferencia lo vamos a hacer llegar, porque ya estamos dando inicio de la implementación de esta escuela, donde, conjuntamente con el IPD, conjuntamente con el IPD estamos ya, hemos designado una disciplina, justamente el IPD nos ha alcanzado 12 disciplinas, 12 disciplinas de la cual nosotros hemos elegido una. Como ven tenemos acá los materiales que vamos a implementar en la escuela municipal de ajedrez. teniendo dos horarios, la clase va a ser sábado, jueves y sábado, en dos turnos, de 4 a 6 primer turno y de 6 a 8 el segundo turno. Este deporte nosotros hemos estado conjuntamente con el equipo técnico para llevar esta meta, conjuntamente con Freddy, Freddy, no soy Freddy, ni el señor Guillermo. Gracias, señor presidente. Señor Alcalde Morelia, señor Alcalde Morelia, señor Alcalde Morelia, señor Alcalde Morelia. Bueno, la misión es enseñar de manera pública este maravilloso deporte, entrado en valores éticos, sociales y deportivos, de acuerdo a la función social. La misión es ser una organización líder referente a la formación deportiva extranjera, para niños y a los decennios. Muy buenos días, señor Alcalde, a los decennios, a los decennios, a los decennios, a los decennios. Creo que es una disciplina muy importante la que ha decidido el municipio desde ya. Las felicitaciones del caso, como deben saber, ustedes son muy pocos municipios los que incentivan a la creencia. Precisamente, muchas veces, por desconocimiento de la importancia que tiene este deporte dentro de la educación de los niños. La disciplina de ajedrez les ayuda a los niños, pues, a comprender mejor, a razonar mejor, a tener mayor atención, concentración. Eso es lo que se requiere precisamente la escuela. Bueno, bienvenido a todos ustedes, buenos días. Los señores periodistas, que hoy día nos acompañan esta mañana. Bueno, hablar de este programa de incentivos para la mejora del decennio municipal es hablar de las metas. En esta comunidad, pues, en la implementación de la escuela deportiva, con esta disciplina, nos está dando el respaldo, no solamente psico-emocional, sino también intelectual, a todos nuestros niños y a todos nuestros adolescentes, porque esta disciplina se va a llevar a cabo entre 5 y 17 años. Bueno, bienvenido, en primer lugar quiero agradecer a Dios por estarnos acá presentes, saludar la presencia de algunos de los medios de comunicación que hoy son partícipes de esta conferencia que lleva a cargo de la Académica Municipal de nuestro distrito, ya haciendo participativo y comunicando de una nueva disciplina, porque ustedes saben, creo que hemos venido siempre trabajando en este tema del deporte de hace años anteriores, como el fútbol, el turismo, el karate, tenemos una academia marinera que también ha dado muchos éxitos a los que está en nuestro distrito. Yo creo que esta disciplina, que lo tomamos con mucha responsabilidad, y creo que la academia también, espero que nos dé el oro para nuestro distrito, donde hay personas representativas como el profesor, como el joven también que ha tenido una participación muy regional, lo logró que es muy bueno darse a conocer a la población, y sobre todo que dentro de esos ejemplos la juventud pueda participar. Sí, tengo entendido de que hay cerca de más de 100 inscritos ya, para empezar con esta disciplina que es el ajedrez, una disciplina que le va a dar muchas cualidades también a cada uno de los participantes, porque se van a ir formando, como lo acaba de decir el profesor, no de una forma empírica, sino ya de una parte técnica establecida, que nos da el Estado para cumplir también parte de los movimientos, de la mejora de incentivos municipales que tiene prácticamente el Estado a todas las municipalidades. Hoy nosotros hemos decidido trabajar en el tema de ajedrez, yo creo que con este equipo a fines de año vamos a tener resultados, y vamos a apoyar desde la parte que necesitamos que hacer nosotros como autoridades, por la parte de la municipalidad, a incentivarnos, a darles un lugar, a podernos dotar de las herramientas que necesiten para que esto traiga logos a nuestro distrito. Por estar presente dentro de las tres municipalidades que ha logrado, en este año, en este año, en este año, en este año pasado, en los tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias!